Hola, qué alegría saludarlos nuevamente desde Colombia Líder a través de una emisión más de La Voz de las Regiones. Hoy nuestro invitado es Roberto Spindel, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Israel en América Latina. Con el dialogó nuestra directora ejecutiva de Colombia Líder Karen Labrador Araujo sobre el proyecto Reactivarte, iniciativa de reactivación económica que se está implementando en distintos departamentos del país, impulsada por Colombia Líder en alianza con el Banco de Vivienda. Aquí les contamos de qué se trata. Bienvenidos. Muchísimas gracias Vicky. Roberto, qué bueno tenerte de nuevo con nosotros en esta alianza de Colombia Líder con el Banco de Vivienda en el marco de su programa Reactivarte, un ejercicio que venimos implementando en los departamentos de Sucre, de Córdoba, de Santander y de Valle del Cauca con la metodología de desarrollo económico local para hacer una estrategia de reactivación. Bienvenido Roberto, ¿cómo está Israel? Muchas gracias por la bienvenida. Israel está pasando por tiempos difíciles, pero estamos desarrollando, utilizando toda nuestra iniciativa, toda nuestra inventiva para tratar de salir de esta crisis que nos atacó a todo mundo a nivel mundial. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias Roberto. Uno antes de la pandemia del COVID-19 había escuchado hablar mucho del desarrollo económico local, pero uno se pregunta ¿qué es eso? Si tú tuvieras que definir desde la expertise que tú tienes como presidente de la Cámara de Comercio, pero también desde tu firma consultora en estos temas de desarrollo económico local, de emprendimiento, ¿cómo nos dirías? Para que cualquier ciudadano también entienda desarrollo económico local. Pues la metodología de desarrollo económico local es una metodología no muy nueva ni novedosa, pero es una metodología que resuelve los problemas económicos de hacia abajo. ¿Qué quiere decir de que el habitante, el individuo, el líder local, el líder local, el alcalde, el gobernador, toman la iniciativa, toman el liderazgo para reiniciar actividades económicas o procesos económicos sin tener que esperar ayuda o apoyo externo. En una palabra yo diría que desarrollo económico local es tomar responsabilidad por uno mismo para su propio beneficio. En estos momentos donde en Colombia también se habla de una etapa de reactivación, ¿cuáles son esos objetivos que tiene esta metodología del desarrollo económico local y que se vuelvan aún más importantes en ese momento de reactivación económica y social? Bueno, pues básicamente, como dije hace unos minutos, es tomar responsabilidad, aprovechar los recursos que están a nuestra mano y preocuparse principalmente por nuestra localidad o nuestro entorno como prioridad principal. Primero hay que empezar por reactivar de cerca a la gente que está a nuestros alrededores, dentro de su propio territorio, enfatizar lo que sí podemos hacer y lo que podemos posponer para después y tomar el liderazgo, que ese es, digamos, el moto recurrente en todo este proceso de desarrollo económico local, tomar el liderazgo a todos los niveles. Si uno tuviera que definir una ruta, por así decirlo, para hacer la implementación del desarrollo económico local, ¿cuáles serían como esos pasos que uno debería hacer de manera general para aplicar la metodología del desarrollo económico local? Primero que nada tenemos que evaluar en dónde estamos, o sea, qué es lo que, cuál es nuestra situación actual de una manera, digamos, real, sin tener que ser esclavos de los datos, de los números y de las estadísticas. Primero hay que ver en dónde estamos, después hacer un inventario de los recursos con los que contamos. Y cuando hablamos de recursos, me refiero a los recursos físicos, por supuesto, a los recursos naturales, a los recursos sociales, al capital humano, que no es menos importante, y finalmente a los recursos financieros con los que contamos. Porque sin recursos financieros es muy difícil reactivar la economía o acelerar la economía, pero tampoco sin un recurso humano o sin un recurso físico o sin recurso natural se puede reactivar esta economía. Así que el aunar a todos estos elementos es un punto esencial. Una vez que ya los identificamos, tenemos que definir nuestras prioridades, hacia dónde queremos ir, qué es lo que podemos hacer, y como tenemos el truco que siempre mencionamos, que es necesitamos victorias tempranas, ya que necesitamos demostrar que sí se puede para generar una dinámica importante, una dinámica acelerada en la que todo mundo se quiera sumar. Otro elemento clave es la identificación de todos los actores que están involucrados en este proceso de desarrollo económico local, y qué es lo que cada uno de ellos tiene que contribuir para sumarlos a este esfuerzo y no tenerlos fuera de todo el proceso y corriendo el peligro de que se opongan a este proceso de desarrollo. Roberto, ¿eso significa que cualquier territorio en Colombia, en América Latina, en Europa, en Israel, puede hacer una metodología de desarrollo económico local? ¿Qué se requeriría? ¿Cuál es eso que debe tener ese municipio o ese espacio para poder implementar estos ejercicios? Definitivamente, esta metodología es una metodología universal, que la belleza de esta metodología es que no es rígida y se puede adaptar a cualquier realidad y a cualquier nivel y a cualquier volumen de personas, de dimensiones. Lo que se requiere en Colombia, como en cualquier otra parte, repito, es alguien que lidere este proceso y que tenga un compromiso para acompañar este proceso a lo largo de todo el tiempo. Esto se trata de una carrera de maratón, no es un sprint, no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso que tiene que ir avanzando rápidamente, pero firmemente. Entonces, la clave, en mi opinión, es el liderazgo local. Cuando me refiero al liderazgo, no necesariamente tiene que ser un liderazgo político 100%, sino puede ser un liderazgo social, puede ser un liderazgo económico, en fin. Cuando te hemos escuchado a ti ya en los talleres aquí en Colombia, con las gobernaciones de Sucre, de Córdoba, de Santander y Bahía del Cauca, tú has hecho mención a la importancia de armar un equipo interdisciplinario para trabajar toda la metodología y el enfoque del desarrollo económico local. ¿Por qué esto se vuelve necesario, Roberto? Bueno, definitivamente la importancia de la suma de diferentes actores con diferentes puntos de vista y diferentes enfoques es sumamente importante. Uno de los elementos claves del desarrollo económico local es que es un enfoque participativo en el que inclusive se involucra al cliente final, digámoslo así, que es el poblador, que es el habitante, que es el hombre de negocios, el empresario, él se involucra para hacerlo partícipe de este proceso. Es importante que esto sea interdisciplinario porque muchas veces los economistas tendemos a fijarnos únicamente en los pesos y los centavos y dejamos atrás todos los aspectos sociales, todos los aspectos de sostenibilidad, de sustentabilidad, de poblaciones menos aventajadas que se quedan rezagadas, en fin. Entonces es importante tener ojos que ven todo este proceso, toda esta problemática de diferentes maneras para llegar a la solución que es ideal para cada localidad. No es una fórmula mágica, es una receta de cocina que sirve para todos, la misma receta, sino que en cada lugar se tiene que adaptar a las necesidades locales, a las condiciones locales y a la población local. Y ahorita te preguntaba sobre las características que deberían de tener los territorios. Ahora quiero preguntarte sobre los sectores. ¿Uno podría aplicar el enfoque del desarrollo económico local a cualquier sector, digamos, desarrollo agropecuario, turismo? ¿Cuáles deberían ser, por ejemplo, esas particularidades o características para aplicar esta metodología o no es necesario? Nuevamente, las condiciones locales o las características locales son las que van a determinar la estrategia a seguir. El enfoque o la metodología es la misma, digamos, los pasos a seguir son los mismos. El colorido o los diferentes matices van a estar de acuerdo a las condiciones locales. Si tenemos una región que es predominantemente agrícola, obviamente los esfuerzos se van a centrar en el sector, desde el punto de vista económico, en el sector agrícola. Si estamos hablando de una zona que es primordialmente turística o de servicios, el enfoque, digamos, el condimento o el matiz final va a ser en ese sector. Pero no es necesario, o sea, se puede aplicar a cualquier sector, pero el que va a determinar el sector económico es la misma localidad, es el mismo territorio va a definir cuál es el enfoque o cuál es la prioridad que se le va a dar. Roberto, tú, cuando te hemos tenido la oportunidad de escuchar en el marco de los diferentes ejercicios de reactivarte, inclusive en el primer evento que tuvimos sobre desarrollo económico local, tú hacías mucho énfasis en la necesidad del liderazgo. Tú, también como líder, después de estos primeros meses del año donde nos hemos enfrentado a la pandemia, al COVID-19, ejercicios ya de reactivación, ¿qué has aprendido desde el tema del liderazgo? ¿Cuál ha sido esa lección que estos meses te han dejado a ti, Roberto Spindel, como experto en temas de desarrollo económico local, pero también con ese sombrero que a veces tienes de presidente en la Cámara de Comercio Israel? Excelente pregunta. No me había detenido a pensarlo porque dentro de toda esta crisis que hemos estado viviendo en los últimos ya casi seis meses y no le vemos el fin, yo creo que lo que para mí una de las lecciones principales es la de aprender a ser flexible y aprender a adaptarse, a no seguir modelos rígidos y normas preestablecidas, sino a ir actuando de acuerdo a las condiciones cambiantes. Esto nos ha sido una lección para todos, me parece, en la que se ha resaltado, se ha salido toda la creatividad individual, se han descubierto talentos que no existían anteriormente y yo creo que principalmente una de las lecciones que aprendí es a escuchar, a oír las necesidades y a ir tratando de apoyarlas y tratando de irlas dirigiendo y lo más importante, desechar lo que no sirve. O sea, no aferrarse a modelos existentes y decir lo que era anteriormente, lo que fue antes de esta pandemia es lo que va a seguir siendo, no, están equivocados, hay que acoplarse, hay que acostumbrarse, hay que adaptar nuevas metodologías, nuevos modelos de trabajo. ¿Quién iba a pensar hace, confieso, hace en marzo nadie conocía lo que es el Zoom, yo ni siquiera sabía lo que era el Zoom y ahora es parte de nuestra vida, así que hay que aprender a ser un poquito más flexible y creativo porque no tenemos de otra y lo que aprendí principalmente es que si no me ocupo de mí o si no nos ocupamos de nosotros mismos, nadie se va a ocupar de eso. Hay que tener responsabilidad, lo vemos, lo vemos con esta cadena de contagios, si no la paramos nosotros, nadie la va a detener por nosotros. Y uno precisamente en estos meses uno trata de mirar qué otras experiencias hay a nivel internacional para copiarlas y cuando uno te ha escuchado a ti una frase en los talleres de desarrollo económico local, tú dices adaptar y no adoptar. ¿Por qué esto se vuelve necesario o importante en unos ejercicios de implementación del enfoque del desarrollo económico local? Pues, nuevamente, como el foco de atención es en la población local, no se puede copiar o no se puede trasplantar lo que tuvo éxito en países europeos o en países norteamericanos norteamericanos con cultura diferente, con disciplina diferente a países de América Latina y ni siquiera en América Latina de Colombia lo poco que conozco de Colombia en Colombia es un mundo, no es un país. Cada región es diferente, cada departamento es diferente, cada localidad es diferente, inclusive el idioma es diferente y la manera de tratar a la gente es diferente. es por eso que no se puede hacer, digamos, cortar y pegar como en la computadora lo hacemos, sino que hay que saberlo adaptar también a las condiciones tecnológicas, a las condiciones locales, a la manera de vestirse, a la manera de actuar, a la manera de hablar, etcétera, etcétera. Me parece clave ya que tenemos muchísimos ejemplos de proyectos que han fracasado instituciones internacionales que quieren copiar sus experiencias en otros países y han fracasado cuando las tratan de implementar en América Latina. Siempre, siempre recuerdo el tema, el moto este de adaptar y no adoptar, pero también les comparto que nosotros lo que queremos o lo que yo quiero transmitir no es solamente nuestros éxitos, al contrario, quiero compartir con ustedes nuestros fracasos, quiero compartir con ustedes qué es lo que sabemos nosotros que no funciona, nuestros errores, para que ustedes hagan nuevos errores, para que no repitan los errores que ya se han hecho en el pasado, así que en mi opinión hay que ser un poco humilde y no decir bueno, yo sé todo porque no lo sabemos todo, esta crisis nos ha mostrado que no lo sabemos todo, pero sí podemos compartir con ustedes lo que sabemos que no funciona y lo que no funciona son los mismos modelos económicos que hemos estado acostumbrados en los en las últimas décadas. Roberto, para ti como experto, también profesor, académico, pero empresario, comerciante, desde la Cámara de Comercio, de los diferentes roles que tú has tenido, ¿cómo ves un programa como Reactivarte, una iniciativa que involucra al Estado colombiano a través de cuatro departamentos, sector público, la gobernación de Santander, la gobernación del Valle, la gobernación de Sucre y Córdoba, pero también un sector privado en este momento en cabeza del Banco de Vivienda que nos hace este aporte técnico tan maravilloso de poder contar contigo, con tu firma, con todos los expertos, porque tenemos expertos en diferentes temáticas, pero también una alianza de la mano de Colombia Líder que desde la sociedad civil hace su aporte para construir y fortalecer la democracia desde las regiones. ¿Por qué estas iniciativas que nos involucran a todos y sobre todo como tú decías al actor local se ve importante y cómo resaltas tú ese papel que va a tener reactivarte esta iniciativa que estamos lanzando en estos cuatro departamentos? Pues obviamente yo no soy objetivo porque soy un firme convencido de la importancia y de la efectividad del desarrollo económico local. A su vez quiero confesar que estoy altamente sorprendido por la gran acogida que hemos tenido a todos los niveles. No he sentido la calidad ni he tomado el cafecito colombiano personalmente pero a través del Zoom se siente la emoción, se siente el entusiasmo de los líderes locales, de los gobernadores, de los alcaldes que están ávidos de tener conocimiento y lo más sorprendente para mí es que teniendo un banco detrás de esto la gente no pide pesos y centavos ni pide préstamos lo que pide son conocimientos. Entonces me parece que esto es una fórmula ganadora porque todo el mundo se da cuenta que todos tienen lo que ganar. Afortunadamente contamos con Colombia líder contigo personalmente que es digamos el pegamento que trae a todos los actores a la mesa. Yo lo veo como una trenza cuando se hace una trenza en la cabeza dos partes de pelo que las cruza y después pasa una tercera por en medio y lo hace mucho más fuerte. Entonces de una maraña de pelo la convierte en una trenza mucho más fuerte y me parece que eso es lo que está sucediendo en este programa de reactivarte que por cierto yo creo que tiene un excelente nombre en la que nos estamos se están juntando el sector público el sector privado el sector civil para un bien común y están generando están haciendo una trenza mucho más fuerte mucho más resistente personalmente confieso que estoy muy entusiasmado estoy muy contento de la respuesta que hemos tenido espero que no sea solamente porque la gente está francamente desesperada sino porque de veras cree que esto es lo que los puede apoyar no es la solución no es la la varita mágica pero si es un primer paso para generar un proceso un poquito más optimista del que estamos atravesando actualmente sí te lo te lo preguntaba porque cuando uno ha visto este ejercicio desde hace tres meses que tuvimos el primer conversatorio precisamente contigo la respuesta de los entes territoriales de decir quiero más quiero esta metodología pero también quiero que esto nos sirva para engranar para comenzar a armonizar más diferentes apuestas que se vienen haciendo desde el gobierno nacional pero también desde los gobiernos departamentales y por supuesto ya desde lo local teniendo ahí al ciudadano a ese campesino con el que vamos a trabajar en los temas por ejemplo del desarrollo económico local o los empresarios que van a estar en el tema de turismo en el tema por ejemplo de Santander nosotros desde Colombia Líder por eso y desde el Banco de Vivienda no hemos dudado en apoyar esta iniciativa de reactivarte agradecerle también a los departamentos que levantaron su voz y dijeron queremos queremos hacerlo porque la pandemia nos ha enseñado a abrir la mente a mirar unas oportunidades distintas también y ahora más que nunca en este momento de reactivación nunca nosotros habíamos vivido una pandemia nunca el mundo entero había estado en casa tanto tiempo y esas soluciones pero también Roberto y tú lo mencionabas ahorita no solo la necesidad de aprender las cosas que funcionan sino también los errores para no repetirlos para mirar cómo lo solucionamos de una manera distinta y cómo comenzamos a mirar las potencialidades que tienen cada uno de nuestros territorios yo recuerdo mucho cuando tú viniste a Colombia hace un par de años también con Colombia Líder y uno veía tu cara de asombro al recorrer toda Colombia a ver esas diferencias y uno que a veces está aquí en nuestro país como que ya no se sorprende de todas esas maravillas que tenemos no solo desde el tema del clima de nuestra geografía o del ser humano esos colombianos tan distintos porque somos un país de regiones con unas diferencias sorprendentes pero que en últimas cuando juega nuestra selección Colombia uno siente que estamos todos con esa camiseta amarilla azul y roja y uno dice somos un único país y ha sido un mensaje importante en este momento de reactivación necesitamos ponernos esa camiseta sentirnos que a pesar de esas diferencias territoriales somos un único país que necesita salir adelante y tener las mejores lecciones a ti Roberto desde Colombia Líder desde el Banco de Vivienda nuestra gratitud en nombre también de los gobernadores de Sucre de Córdoba de Santander y la gobernadora del Valle del Cauca por permitirnos aprender de ti aprender de los expertos que están contigo vamos a tenerlos también más adelante en esas secciones escuchándolos porque esos procesos de aprendizaje para nosotros son valiosos y también lo que queremos compartir esas lecciones que también les queremos dejar a ustedes cómo nos han funcionado cómo desde acá hemos hecho todos estos ejercicios por ejemplo de la mano del Ministerio de Agricultura con el Campo un click con todos los temas del Marketplace y cómo también tenemos limitaciones en el tema tecnológico y como en actividad lo veíamos de inclusión financiera un país que donde el campesino muchas veces no accede a ese sector bancario bueno cómo se vuelve esto necesario para que la reactivación económica sea una posibilidad Roberto un mensaje final a todas las personas que hoy te están escuchando a través de las redes sociales de Colombia Líder y de este espacio La Voz de las Regiones pues antes que nada muy agradecido muy comprometido y muy halagado por haberme hecho partícipe de este proceso porque no hay cosa más satisfactoria para un profesional para una persona que tiene experiencia en muchas cosas que me dieron la oportunidad de poder ayudar y de poder hacer algún cambio dentro de la economía dentro de la población local de ganarme muchos amigos de manera gratuita espero que muy pocos enemigos y lograr de verdad un cambio y un poco de una gotita de optimismo dentro de todo este mar de pesimismo y de cansancio a causa de esta crisis estoy seguro que saldremos adelante todo el mundo saldrá adelante un poquito de paciencia y nuevamente muy agradecido por haberme dado la oportunidad de participar en este proceso a ti Roberto recibe de nuevo nuestra gratitud esta es una iniciativa de Colombia Líder el Banco de la Vivienda reactivarte hacer un ejercicio de reactivación en nuestros territorios con la voz de nuestros habitantes de esa comunidad con el apoyo no solo de los gobernadores también de sus equipos de gobierno y de todas las instancias públicas, privadas y sociales que nos permitan hacer un enfoque de desarrollo económico local aplicado a dos sectores que se han escogido inicialmente el sector agropecuario y el sector turístico Vicky gracias por este espacio vuelvo contigo para culminar este espacio de la voz de las regiones gracias a Roberto Spindel nuestro invitado hoy en la voz de las regiones y a nuestra directora ejecutiva de Colombia Líder a ustedes nuestros seguidores como siempre les agradecemos su sintonía los invitamos a continuar activos a través de las redes sociales de Colombia Líder nos vemos en una próxima edición